Para empezar el día, Ciudad Obregón. Buenos días, hoy martes 24 de mayo, estas son las noticias más importantes. Prometen más tierra para la tribu Yaqui y Mayo, el presidente de la República en su visita al sur de Sonora. Son propiedad de particulares que buscan comprar. En Navajoa denuncian a recolectores de basura por cobrar a los ciudadanos por el servicio de manera particular. Ya un trabajador del ayuntamiento fue sancionado. En solo un fin de semana en Guaymas y en Palme se realizaron 133 pruebas de ADN en el laboratorio CIF de la Fiscalía de Sonora para la identificación de desaparecidos. La mujer más hermosa de México es de Cajeme, se trata de Irma Miranda, es quien representará a nuestro país en el certamen de Miss Universo en 2022. Hasta el momento no hay sede. Pues ahí está informado para empezar el día con Meganoticias Sur de Sonora. Para empezar el día, Ciudad Obregón. ¡Gracias! ¡Gracias!